Tras hacerse oficial que TV Azteca transmitirá también la final de ida del clausura 2017, la televisora compartió un vídeo en redes sociales, donde revela la reacción de Cristian Martinoli, al saber que narrará el primer episodio de la serie por el título. Lo hicimos de nuevo. Cara con gafas de sol aquí almohadilla compartimos la emoción y arroba martinolims lo sabe. Pelota de fútbol pick twitter con barra y j35 cdl 9 y 6. El tuit fue eliminado por la cuenta de twitter de TV Azteca Deportes, aunque rescatado por Rodolfo Vargas, debido a que causó molestia en Televisa, sobre todo por la parte en que Cristian Martinoli indica que aquellos weís no pueden, pues causó la furia de Francisco Javier González.